Y hoy en nuestra sesión de la cápsula política presentamos al candidato del Partido Cambio Radical, Manuel Calderón. Aquí dará a conocer sus tres razones por qué la comunidad araucana o los habitantes de esta región del país deben de votar por él. ¿Quién es Manuel Calderón? Carlos, un cordial saludo para usted y para todos los araucanos. Manuel Calderón es un hijo de dos labriegos que llegó a esta tierra hace 33 años a una vereda de Arauquita, a la vereda Gaitán, donde desempeñé labores como cocinero para obreros, donde hicimos labores propias del campo, como ordeñar las vacas, como cultivar oficios de la ganadería. Posteriormente fuimos tractoristas dos años, después fuimos buseteros, taxistas. Y a los 23 años de edad Dios me coloca en la academia, donde a la fecha de hoy, Carlos, todavía estamos estudiando. Manuel Calderón en esa academia ha ejercido cuatro carreras técnicas, seis carreras profesionales y tres carreras más en proceso de graduación, entre ellos dos doctorados. En su vida laboral, después de haber sido tractorista y iniciamos, fui docente de un instituto de educación superior, centro de cómputo técnico de Colombia, SECONTEC. Posteriormente, ocho años, docente en tres universidades y después, la gloria de Dios, me llaman a ser secretario de Hacienda Departamental, donde lo conocen la mayoría de los araucanos, que fuimos casi dos periodos completos como secretario de Hacienda. En el último periodo, el gobernador nos asigna, por acto administrativo, la presidencia de la junta directiva de las tres S del departamento. También nos asigna, por acto administrativo, el único vocero del departamento de Arauca, con el alto comisionado para la paz, la RN, STR en su momento, y Carpa Azul, que eran Naciones Unidas, para el tema del seguimiento a los consejos de la implementación de los acuerdos. Ese, básicamente, pues es Manuel Calderón. ¿Su primera razón que deben de votar por usted? La primera razón, Manuel Calderón tiene la formación académica necesaria para hacerlo. Tiene la experiencia laboral en lo tributario, en los procesos de presupuesto y, sobre todo, en los temas de salud, en temas de educación, en los temas del agro. Tenemos con absoluta claridad las necesidades del campo y, de hecho, tenemos una propuesta clara al respecto. La segunda razón, doctor Manuel. Manuel Calderón es consciente y sabedor de las ocho funciones que tiene un representante a la Cámara que están contempladas en la Ley Quinta. No vamos a adivinar ni vamos a prometer cosas que no están dentro de sus funciones. También somos conscientes, por supuesto, que hay una función extraparlamentaria que no la contempla la Ley Quinta, que también la debemos hacer, que es la de ayudarle al tejido social, acompañar las necesidades del tejido social y, por supuesto, hacer un equipo, hacer un cordón umbilical desde la vereda hasta el Congreso de la República, con diferentes profesionales capacitados, idóneos, para buscarle una salida con una idea que logre que el Departamento de Arauca salga de la situación que se encuentra. La tercera razón. Tercera razón. Manuel Calderón ya tiene dos, tres borradores de ideas legislativas, las cuales presentaremos, entre ellas, cómo pensar en crear una Arauca zona especial, como es San Andrés y Providencia, como es Armero, como es el río Páez, el Amazonas, etc. Nosotros tenemos condiciones para pensar en una zona especial como Arauca. ¿Cuáles son las razones o cuál sería el marco jurídico de esa razón? Primero, San Andrés y Providencia es zona especial por la accesibilidad y el sistema geográfico. Nosotros tenemos las mismas dos razones. Si a bien no es el mar el que nos divide, también tenemos un inmenso problema de accesibilidad y de tema geográfico. Somos zona petrolera, somos frontera, somos el segundo departamento del país con mayor radiación solar. Es una investigación que hicimos en el 2017-2018. Eso significaría que todo proyecto alternativo de energía serviría, ¿por qué razón? Porque en el departamento de Arauca debemos implementar las energías limpias pensando en el medio ambiente. Otro marco jurídico es que el departamento de Arauca es reconocido como zona de investigación tropical. Es una razón que nosotros debemos implementarla y debemos empezar a hacer. Son las razones, básicamente, porque si vamos a hablar de razones habría muchas, pero muchas razones por las cuales el pueblo araucano debe acompañar a Manuel Calderón por cambio radical 102 en el tarjetón este 13 de marzo.